¿Escuchaste hablar de The Line? Escuché, es un proyecto que está en Arabia Saudita, ¿puede ser? Sí, bueno, la gente de Arabia Saudita, como te decía antes, off the record, te puede construir una estación para esquiar en el medio del desierto, si quieren. Hacen lo que quieren ellos. Bueno, The Line se trata de una ciudad horizontal que tiene aproximadamente 170 kilómetros de largo y 200 de ancho. Está preparada para tener rascacielos de 500 metros de alto. Pero bueno, lo importante es que no va a haber autos, va a ser autosustentable, no va a tener vehículos, no va a tener contaminación y está preparada para albergar a 90 millones de personas. Sí, bueno, la empresa Neon es la empresa del heredero saudí Mohammed Bin Salman, el hijo. Está ya preparando, presentando este proyecto, buscando fondos, ¿no? Buscando personas que quieran invertir en esta ciudad autosustentable. Vemos las imágenes, son impresionantes, la verdad que está muy bueno. Lo que se puede ver, lo que se puede apreciar de fondo, ¿no? 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho, 500 metros de altura y una capacidad para 9 millones de personas. The Line. Un valor de 800 mil millones de dólares. Un valor de 800 mil millones de dólares. Va a estar operativa este para el próximo 2030. Yo digo este como si estuviese próximo, ¿no? Tiene una superficie de 34 kilómetros cuadrados. Bueno, es novedoso lo que están trabajando como para transportarse. ¿Cómo haces para transportarte de punta a punta? Podés estar en 20 minutos, de una punta a la otra. Estamos hablando de 170 kilómetros en 20 minutos. ¿Cómo lo hacen con el Hyperloop? El viaje espacial en el que la Tierra se está preparando en lo más. Es como una especie de tubo donde vos te subís y te transporta cual subte, pero del futuro, ¿no? Es como una especie de... Se lo voy a mandar a Vale ahora. Es como una especie de cápsula que te va transportando de punta a punta. Es una tecnología que está preparando Elon Musk. Elon Musk que tiene muchos frentes, ¿no? No para de abrir frentes. ¿Qué te parece? Está la ciudad icónica, ¿no? Con una propuesta de energía renovable. Claro, eso es lo más importante. Que este proyecto es sustentable. Es sustentable. Es sustentable. Bueno, The Line también tiene una fachada de espejos exterior, ¿no? Es donde ahí recoge toda la energía. Bueno, y en la parte de arriba se puede ver toda la vegetación. Es como una especie de macetones grandes que tiene arriba, que se llena de árboles. Y puedes recorrerla de punta a punta en 20 minutos. Le voy a mandar el video a Vale de la tecnología de transporte como para que la vaya pasando mientras vamos comentando eso también. La verdad que me tiene sorprendido The Line. A varias personas lo tiene sorprendido. Y es como vos decís, bueno, pero es chamuyo o no es chamuyo. No, la verdad que no. Es neón. Lo pueden buscar como neón a la empresa, a la página oficial. Que es la empresa constructora que se dedica a esto. Bueno, la proyección de la urbe será en tres dimensiones. Y sus residentes tendrán todos los servicios a cinco minutos andando. A su vez, también tienen previsto construir la línea ferroviaria de alta velocidad. Que puede recorrer la ciudad de punta a punta en 20 minutos. Es lo que le acaba de mandar a Vale. Aunque la idea principal del proyecto es que los residentes no necesiten vehículos gracias a la proyección vertical de estos espacios. También está previsto un sistema de climatización de toda la ciudad que convierta el calor de Arabia en un placentero clima veraniego. Esta ciudad está en el medio de Medio Oriente. Está ubicada en el medio de Medio Oriente. No hay nada donde la van a armar. Y como ven en el video, es una línea finita de 200 metros donde pueden vivir 9 millones de personas. Es impresionante, me encanta. También cabe recalcar que va a estar dividida en nodos. Va a tener un nodo industrial que va a estar más alejado de la zona urbana. Y también un nodo turístico. Bueno, ¿te gusta? Me gusta, yo iría a vivir ahí. Te iría a vivir. Bueno, el gran problema que tiene Arabia Saudita es la desocupación, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tienen. Estuve informándome, estuve leyendo, que era uno de los grandes problemas. Que ahora con esto van a poder cautivar a las personas de Arabia Saudita para poder trabajar, para poder armarla. Bueno, ya hablamos de la fachada de espejos. Bueno, de las pequeñas comunidades autosuficientes. El proyecto no está exento de polémica. Según informes de organizaciones de derechos humanos, el proyecto de LINE ha forzado la expulsión de su territorio a varias tribus autóctonas. Al parecer, el régimen saudí ha condenado a muerte a tres hombres de la tribu Jauvitat por exponerse al desalojo. Por oponerse al desalojo. Estoy tradujendo de inglés a castellano, por eso me cuesta un poquito. Pero es un poco la información que tenemos de esta ciudad futurista que está muy buena. Pero bueno, todavía es ver para creer, ¿no? Porque todavía no hay nada. No he puesto ni un cimiento, nada. Así que era esa la información que les traía un poquito de este lunes de octubre. ¿Pudiste pasar algo? Sí. ¿Estuvo bueno? Sí, está bueno. ¿Te gusta? ¿Irías a vivir? No, dice que no, vale. Pero es autosustentable. ¿Vas a todo lado caminando? Es una especie de Black Mirror. Un capítulo de Black Mirror. Habría que ver el costo también de vivir ahí adentro. Y bueno, sí. Sí, hay que ver de qué trabajarías, si sería en la vida normal que una ciudad común y corriente. No la veo tan de trabajos comunes y corrientes. Y veo también dos clases sociales muy ahí apartadas. Clase alta y clase baja. Ahí, tú. No hay clase media. Te sumo un datito de color. Tienen proyectado hacer un estadio en el mismo. Un estadio. Mirá que tienen 200 metros de ancho. Lo van a hacer inclinado porque no le da el ancho. ¿Has visto? Así es. ¿Has visto? Bueno, datos raros que estuve buscando ahí. Esta me había quedado en el tintero. Hace rato que estaba dando vuelta a la ciudad horizontal. The Line. Bueno, el que quiere más información lo puede buscar en internet. Está Neon, se llama. Bueno, ya empezó la construcción. ¿Ya empezó? Ah, hay imágenes. De la construcción. Ya está. Ya la están. Mirá, les tengo imágenes acá. Si Vale lo busca. En Neon, la página Neon de YouTube. Lo vas a encontrar. Vale. Ahí se ven las imágenes de los camiones. La verdad que es imponente. O sea, cuando vos lo ves en el render, como que no te da mucha credibilidad. ¿Viste? Pero ahora cuando vos ves los camiones que van y vienen, la verdad que es... Te llama la atención. Está en Twitter, me parece. La imagen. A ver, si lo tengo acá abierto el YouTube, te lo paso. La verdad que es imponente. Van y vienen los camiones. Está buenísimo. Compartir. Medio Oriente nos tiene acostumbrados también a este tipo de construcciones exorbitantes también, ¿no? Sí, por eso te decía. Te pueden armar una estación de esquí en medio de la nada. O sea, es impresionante. Se ven los camiones, se ve que van y vienen, se ve el trazo que hacen para ir ubicando. Y se ven los 200 metros de ancho. Ahí está, mirá, ¿ves? Ahí están las imágenes. Ahí te mandé un video, ¿vale? Ves que ya está, ya están... Se está formando. La verdad que te llama, te sorprende, ¿viste? Vos decís, me está chamullando o no. Se ve movimiento. Y para el 2030 me parece mucho, loco. Estamos en el 2022, tuve que fijar. Estamos en el 2022, me parece mucho para el 2030. Y pasa que la construcción esta lleva tiempo. Puedo decir que los terminan antes. Mirá los camiones. Mirá, mirá. Hay movimiento. Hay... Videos institucionales. La verdad que... Y viste que no parece tan ancha. La verdad que está muy bueno. Una locura. Bueno, D-Line. La ciudad del futuro que está... Empresa Neón. Que es la empresa del heredero. Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Mohamed Bin Salman. ¿Todo se llama igual? Mohamed Bin Salman. Es una ciudad de 150 kilómetros de largo. 200 kilómetros de ancho. 500 metros de altura. Y capacidad para 9 millones de personas. Es una forma... Es la forma breve de describir... D-Line. El proyecto de la ciudad. Que ya ha comenzado a construir... El príncipe heredero saudí... Mohamed Bin Salman. Neón se llama la empresa... Gracias.